Los doctores tienen fama de tener mala caligrafía. Sumedico.com tiene la fama de ser la guía médica más completa en internet. Sumedico.com, una forma sencilla de entender lo que te preocupa. La intuición es un proceso a través del cual nuestro cuerpo percibe información de nuestros sentidos, pero no interviene el hemisferio izquierdo que es el que analiza o razona esta situación. Y el evento en sí se percibe como tal, sin necesidad de un espacio de tiempo corto, sino más bien es rápido. Por eso es un pensamiento intuitivo, porque está más ligado con nuestro hemisferio derecho, nuestro cuerpo, las percepciones del ambiente y las percepciones internas de nuestro cuerpo. Lo que en Gestalt se podría decir, tener contacto con el medio externo y con el medio interno. Todos tenemos la capacidad de un pensamiento intuitivo. Todos tenemos cerebro, todos tenemos mente. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver con una habilidad o cualidad mayor genéticamente hablando. No hay distinción. Todos tenemos las mismas propiedades y todos hemos vivido pensamientos intuitivos. Hay un elemento muy importante. El pensamiento intuitivo tal cual no se presenta en nuestra vida como los pensamientos normales. Ojalá los tuviéramos, porque hay circunstancias psicosociales que lo limitan. Por ejemplo, el sistema educativo que nos permite tener, desarrollar todo el tiempo el pensamiento crítico, analítico, que no nos han enseñado a percibir lo que sentimos a través del cuerpo, nuestras sensaciones, nuestros sentidos. Y esto hace que se mutilen. Entonces, el pensamiento intuitivo por sí mismo aparece, sí, en todos, pero no es constante. Tiene que cubrirse ciertas características. Hay personas que pudieran tener una incidencia mayor de esta intuición. Esto no quiere decir que esa persona tenga capacidades psíquicas más desarrolladas que otros. No es un talento, no es una competencia, no es una habilidad plus en su estructura psíquica. Es un don natural que se presenta ocasionalmente cuando nuestro cuerpo y las condiciones del medio ambiente lo propician. Prestémosle atención a la intuición. ¿En qué sentido? La intuición tiene dos posturas. Nos puede ayudar a postergar o a acelerar una respuesta. Si es postergación a través de un miedo, no le pongamos obstáculos. ¡Qué bueno! Porque en ocasiones mucha gente incluso se ha salvado de accidentes porque tienen ese miedo, frenan y no ocurre el accidente. O en su defecto aceleran la respuesta. Por ejemplo, en el caso de un temblor y por intuición mucha gente sale más rápido corriendo y esas personas en ocasiones son las que se salvan. Quiero decir que cuando viene el pensamiento intuitivo, permitamos que nuestro cuerpo reaccione como nos indica, ya sea en un proceso de postergación o de aceleración. Porque además no lo pensamos, aquí el razonamiento no interviene. Pero es importante darle justo esa cabida a la respuesta propia de nuestro cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias!